La vida está llena de sorpresas y no puedes estar preparado para todo, pero con Earthquake Warning California, tú puedes prepararte para el próximo temblor. Descarga la aplicación oficial, es gratis, con consejos para prepararte para los terremotos y hasta recibir alertas segundos antes de que empiece un temblor. Que no te agarre desprevenido. Visita hoy mismo Earthquake.ca.gov